La presidenta de la Asociación Regional de Agencias de Viaje y Turismo, Sonia Einher, expresó su disconformidad con los paros y medidas de protesta que se realizan en la región, al tiempo de señalar que si bien tenemos derecho a reclamar el gas, si nuestra demanda no lo justifica, debemos respetar la decisión de la empresa que construye el gasoducto. Bueno, por mi criterio este pago no es justificado, porque yo siento que este pago no se debe arreglar acá en Puno, esa es una cosa que deberían arreglar en Lima, y por ser empresaria, yo digo también, el beneficio de una empresa que debería venir con el gas a Puno, tienes que calcular si vale la pena o no vale la pena, tienes que calcular bien las cosas, esas son cifras, si las cifras dicen que no vale la pena, entonces ya, ese es un asunto del empresario que quiere traer acá el gas, y no nosotros, o sea, ¿cuántos palones compramos y cuántas personas van a utilizar realmente después el gas acá? Foro TV le insistió sobre la necesidad y derecho que tenemos los puneños de acceder al gas, pero ella persistió en su posición de que no debemos obstruir el derecho de los demás a transitar por el país, nos responsabilizó detener las autoridades que tenemos, las mismas que no reclaman nada a favor de los puneños. Sí, es una necesidad, pero hay que ver el costo, ¿vale la pena para Puno o no vale la pena? En Puno viven más o menos 150.000 habitantes, en Juliaca 250.000 habitantes, en Arequipa son más de un millón de habitantes, lógico, para un empresario vale la pena estar en Arequipa y no en Puno. Si necesitamos el gas, eso es otra cosa, claro, queremos el gas, domésticamente será bueno que tengamos el gas, la pregunta es cuántas personas de Puno van a aceptar hacer una instalación en su casa, porque eso es otro costo, y no creo que van a hacer todos los puneños a una instalación para su termo de gas, etc., no van a hacer, pero para los automóviles, los taxis, etc., vale la pena tener una estación de gas acá, eso sí, pero no justifica de hacer un paro, por nada. Es decir, en su concepto, señora Presidenta de la Arabid, debemos resignarnos los puneños a no tener ramal, no debemos pelear, no debemos reclamar, y debemos resignarnos a no tener gas, y si nos dan gas, que sea cuando ellos lo vean por conveniente. Bueno, yo digo, tenemos el derecho de reclamar, pero no significa que tenemos que hacer siempre pagos, Puno tiene siempre la imagen, ah, pagos aquí, pagos allá, y eso está muy mal. Es decir, nosotros tenemos que saber por dónde deberíamos tocar la puerta para reclamar nuestros derechos, pero no con pagos. ¿Y por qué no el sector privado toma la iniciativa de organizar esta medida de reclamo sin pagos? Bueno, yo digo, personalmente, yo no estoy hablando ahorita por la Arabid, cada persona debería saber si vale la pena hacer un paro o no, y por dónde tiene que tocar la puerta, ya. O sea, hacer un reclamo y cortar las calles no es correcto para ninguna otra ocasión que no les gusta a los peruanos. O sea, yo creo, tenemos que tener nuestras buenas autoridades y hacer las cosas con las autoridades, y no solamente decir, ya, hoy día vamos a cerrar la calle y basta. No es así. Lo que pasa es que el gobierno central y proinversión, sin consultarnos, no nos tomaron en cuenta, y nos dejaron sin ramal. ¿Eso es justo para usted? No, no es justo. Pero ¿quién vota para las autoridades? Ustedes de Puno votan todas, y siempre se equivocan, cada cinco años, cuatro años se equivocan. Yo creo que es tiempo de pensar bien para quién vamos a votar. Sobre la reunión que sostuvieron con el candidato regional, Juan Luque Mamani, manifestó su satisfacción. Dijo que también buscarán reunirse con el otro candidato, pero que desde ya habían tomado la decisión de apoyar la mejor opción, y según ella, Juan Luque es la mejor opción. Por supuesto, vamos a reunirnos también. Si él quiere, ojalá quiere, porque normalmente nos cierra también la puerta, porque yo invité varias veces para discutir, algunos temas con él, pero nunca quería venir. Bueno, yo creo que Juan Luque es un empresario, bueno, no es empresario, pero es un profesional, y es rector de una universidad, ya sabe cómo manejar también el Estado, y creo que él vale la pena. Al señor Aduviri, no tengo idea qué profesión realmente tiene. Además, todos los concursos que hace, y habla en aymara, en quechua, y en español, y en los tres idiomas, habla de otra cosa. ¿Cómo voy a confiar en una persona que habla tres diferentes cosas? En todo caso, después de la reunión con el señor Juan Luque, ¿podría decirse que ustedes han quedado convencidos de que él es la mejor opción? Yo siento que es la mejor opción, sí, yo personalmente. Sí, sí, sí.